El hambre de salir adelante en un mundo cada vez más complicado es el motor que muchos jóvenes boxeadores tienen para adentrarse de lleno en este deporte, que representa una puerta para abrirse camino en la vida a través de sus puños. En entrevista con Imagen Poblana, el integrante de la selección mexicana de boxeo que participará en los Juegos Panamericanos, Miguel Ángel Capilla Flores, sentenció que los barrios son los que entregan boxeadores de corazón puro y valiente, como ha sido su caso. Sí, la verdad sí, los mejores boxeadores salen del barrio y pues de corazón pura y corazón de, o que vienen de bajos niveles precisamente también, como yo lo soy, yo soy humilde y pues un ejemplo, me pongo de ejemplo hasta donde ya está pisando, hasta donde yo pienso pisar y pues yo creo que sí es verdad y es real eso. Resaltó que torneos como el de los barrios, que se desarrollará en Puebla, representan una gran oportunidad para jóvenes boxeadores de probar sus habilidades y comenzar a hacer camino en esta disciplina. Pues esos tipos de torneos son muy apobrezables para nosotros, para forzarlos nosotros mismos, para que nos den unos fogueos para ahorita irnos a los centroamericanos y pues yo creo que es muy bueno para nosotros. Miguel Ángel Capilla deseó mucho éxito a los jóvenes que participarán en el torneo de los barrios, pues sabe que no es fácil subirse a un ring, pero es el mejor lugar para mostrar garra y corazón. Pues mucho éxito, la verdad porque no es nada fácil subirse a un cuadrilátero, es subirse con garras, con corazón y pues les deseo todos los éxitos del mundo y pues échale ganas. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes. ¡Gracias!